Proyecto la vida de mi futuro En las nubes que me hicieron lágrimas derramar En un pasado que fue duro Donde no sabía si me iba a alimentar Hoy quiero mirarte enfrente Poner mi vida en mi mente Y decir fervientemente Que pudieras salir de ahí I'm at the tape on my forehead I need the flame in the forest Que enojaba mi mente Distrain me Puedes decir que me esperara Más de fajora Pero es mi casualidad Tal vez esté bien hoy Pero cual es mi futuro Que me garantizo Que allá igual no es duro Think about moving on My way in the wind My future Give a life I don't know Please take me baby My future I live with the fear of the sky The shadow where I'm gray Vendrán mis pasos Dejan la huella en la tierra Y no sé qué pasará Pero intento continuar Mi cabeza se descarra Dando un paso seguro Esperando que Y no sé qué pasará No sé qué pasará No sé qué pasará Buena un luz Yo me llaman Yo me llamo Ya me llaman Yo me llaman Lo sé no me llaman My future My future Creo, creo que veo bien El panorama completo que oculté Tras mis inseguridades que yo planteé Debo aceptar el futuro que viene Caigo dos demás en un bucle infinito Un hueco profundo, el infierno que desquito Son preguntas que habitan en mi cerebro El cambio que presiento será cuando termines tú Fin of all, moving on My future, doing My future Me, my life, I don't know Please take me, leave it My future El séptimo día En cada luna se cubrirá Yeah, será que el día Que me enfrenta yo a mi oscuridad Oh, 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 oh Gracias por ver el video.